Rocío Oliva se olvidó de Diego Maradona y habría comenzado un nuevo romance con . Recientemente Diego Maradona fue tema de varias noticias. Su nombre estuvo envuelto en varios conflictos, demandas, críticas y también fue el protagonista de la sorpresiva reconciliación con una de sus hijas, Janine y no Maradona. . Pero eso no fue todo, Diego está en la mira de los medios porque se habría separado de Rocío Oliva y a pesar de no haber confirmación, fuertes rumores aseguran que ella ya se habría olvidado del 10. . En la vida del entrenador de Los Dorados de Sinaloa las buenas y malas noticias conviven a diario con el ex futbolista. . . Recientemente tuvo un motivo para sonreír, Janine olvidó sus diferencias y lo visitó en su casa de tigre, disfrutando de un almuerzo navideño, pero las malas lo persiguen y en esta ocasión, el corazón le jugó una mala pasada. . . . . La primera señal que marcaron los medios del espectáculo es que la pareja no pasó la navidad juntos. . . Como si fuera poco, un programa especializado en la farándula habló del tema y el conductor reveló datos importantes. . . La versión que está corriendo hoy es que Rocío Oliva y el Pepo estarían viviendo una amistad que está como atravesando ya la frontera. . 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 Parece que se terminó el amor entre el astro del fútbol y Rocío, las versiones oficiales no aseguran nada, aunque ella se está ocupando de confirmarlo. . . La primera señal que marcaron los medios del espectáculo es que la pareja no pasó la navidad juntos. . . Como si fuera poco, un programa especializado en la farándula habló del tema y el conductor reveló datos importantes. . . La versión que está corriendo hoy es que Rocío Oliva y el Pepo estarían viviendo una amistad que está como atravesando ya la frontera. . . Y que uno de los lugares de encuentro sería Antigre, una calle al 700, expresó Jorge Rial en intrusos. . . Más tarde, continuó con la primicia, dio más detalles y aseguró que Oliva y el cantante de la música tropical habrían pasado la noche buena juntos. . . Al escuchar las palabras de Rial, uno de sus panelistas, Adrián Payares, agregó más información, yo lo chequeé por otro lado. . . . . . . . . De esta manera, la mala noticia asomaría una nueva frustración para Maradona, quien parece no tener suerte en el amor. . . Recientemente Diego Maradona fue tema de varias noticias. . . Su nombre estuvo envuelto en varios conflictos, demandas, críticas y también fue el protagonista de la sorpresiva reconciliación con una de sus hijas, Janine y no Maradona. . Pero eso no fue todo, Diego está en la mira de los medios porque se habría separado de Rocío Oliva y a pesar de no haber confirmación, fuertes rumores aseguran que ella ya se habría olvidado del 10. . En la vida del entrenador de Los Dorados de Sinaloa las buenas y malas noticias conviven a diario con el exfutbolista. . Recientemente tuvo un motivo para sonreír, Janine olvidó sus diferencias y lo visitó en su casa de tigre, disfrutando de un almuerzo navideño, pero las malas lo persiguen y en esta ocasión, el corazón le jugó una mala pasada. . . Parece que se terminó el amor entre el astro del fútbol y Rocío, las versiones oficiales no aseguran nada, aunque ella se está ocupando de confirmarlo. . La primera señal que marcaron los medios del espectáculo es que la pareja no pasó la Navidad juntos. . . Como si fuera poco, un programa especializado en la farándula habló del tema y el conductor reveló datos importantes. . La versión que está corriendo hoy es que Rocío Oliva y el Pepo estarían viviendo una amistad que está como atravesando ya la frontera. . . Y que uno de los lugares de encuentro serían Tigre, una calle al 700, expresó Jorge Rial en intrusos. . . Más tarde, continuó con la primicia, dio más detalles y aseguró que Oliva y el cantante de la música tropical habrían pasado la noche buena juntos. . . Al escuchar las palabras de Rial, uno de sus panelistas, Adrián Payares, agregó más información, yo lo chequeé por otro lado. . . Pero ya venían de antes también, manifestó el periodista. . Aunque no hay ningún tipo de confirmación de los protagonistas, los rumores sonan cada vez más fuerte y la blonda parece haber dejado en el pasado su relación con el astro del fútbol y estaría dispuesta a comenzar un 2019 diferente, en los brazos del Pepo. . . De esta manera, la mala noticia asomaría una nueva frustración para Maradona, quien parece no tener suerte en el amor. .